muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo ya por fin hemos recuperado el huevo de la luz y ya vimos porque hay que evitar que cayeran en manos equivocadas resulta que el huevo de la luz contiene nada más y nada menos que los recuerdos de todos de todos los seres y si se caían en manos equivocadas pues volvería a repetirle algunas historias intuyo que ya debe parece que ya he comprado de todo por fuera de cámara también he guardado algunos objetos algunos objetos innecesarios para este lugar y aprendió defensa plus omega y ahí tenemos enemigos nuevos si pulsamos antes de tiempo nos toparemos con un engendro toma y listo lo derrotamos y conseguimos puntos de experiencia ah y no iba a cortarlo hasta que me topé con el robot obsoleto este robot depende de las filas el engendro puede llegar a ser un problema piki fire y derrotado este robot como que resiste muy bien el fuego cuando le queda poca vida bueno ya la verdad aunque es muy poco probable que pase pero piki kander este robot obsoleto es débil a los rayos y limpiamos la zona y en ese pasillo ahí están los pedacuercos y un siluro si este siluro no se esfuerza no tendremos energía y si eso ocurre nuestro malvado jefe se pondrá hecha una fiera y si eso ocurre yo te acuadaré en el hospital así que esfuérzate el siluro pues sí el siluro es el que da la energía a esta zona y tenemos y kumatora consiguió gorro de vaca ah no 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 es para kumatora ah ese es un objeto para lucas voy a cambiarle voy a darle no sé vamos a darle una bomba a bonnie y que kumatora ah y que kumatora nos dé el gorro de vaca a lucas ah también se la puede dar a bonnie vea pues no había dado cuenta de eso un momento o podría darse la bonnie indirectamente si ah lástima lástima que no bueno por lo menos le podemos dar a kumatora y que lucas le dé el gorro de vaca a bonnie para que se lo ponga y así va y ahí vamos reemplazamos el lazo a su lado con el gorro de vaca pues si le queda bien y ahí tenemos un nuevo enemigo el daterin este curioso amiguito voy a olfatearlo huele como un robot es débil al hielo débil al sueño y no lo noticé y listo baterin fuera este baterin cura puede curar al robot introduciéndose en él y ah no le dio a nadie pueden llegar a ser peligrosos esos robots y cuando le queda poca vida se queda sin pilas si estuviera batin green a su lado lo curaría metiéndose en el robot y listo he explorado todo por fuera de cámara pero voy a explorarlo también por aquí como que Duster está como a un nivel por encima del resto y como altura un nivel por debajo del resto vea pues vaya a encontrarse entre esos dos en cuanto a diferencias de poder claro y ahí tenemos un equipo completo y Duster atacó de una vez lo más recomendable es acabar primero con el baterín ya que el robot obsoleto puede depender de las baterías descarga eléctrica veamos si alcanzaremos a ver cómo esas baterías curan al robot aunque no cuando lo jugué por primera vez ya me enteré de esto así que mejor darle prioridad a las baterías ya que éstas pueden curar a ese robot obsoleto uy mira cómo tienen a Lucas vaya defensa que tienen los baterínes oh oh ups bueno por suerte tenemos hierba secreta para curar a Lucas y acabamos con el robot obsoleto y tenemos un regalo panfleto de los DCMC Lucas lo tiene bueno tiene dos voy a dárselo a uno de Bonnie ya lo tiene vamos a dárselo a ruster todos tienen los panfletos DCMC menos Kumatora al parecer el señor Farca se dirige hacia aquí comandante no está usted con él no está si dijera comandante ha cambiado ha cambiado de escoltar y este soldado con pinta de perro realmente parece un perro con esta forma de andar que mono la predicción del tiempo Tazmili soleado con posibilidad de rayos monte de riander y playa celeste rayos una vez acaben los preparativos vaya otro otro día visité tres mil oportunidades desde que estoy aquí y bueno el panorama que encontré me dejó sin habla las casas de quienes se resisten fueron carbonizadas por completo lo que estamos haciendo es terrible desde luego la parte superior de la torre del trueno genera un montón de electricidad es muy peligroso así que no suba allá arriba bajo ningún concepto lo subiré después de explorar todo todo nórdel o eso me gustaría a mí el sistema de defensa del generador no funciona como debería sería desastroso que el enemigo nos colase allí si la sala del generador es lo más alto de esta torre las consecuencias serían nefastas ya lo creo ya tenemos el planning de rayos de mañana así que estoy programándolo todo es un trabajo duro siempre a cabo con los ojos enrojecidos imagino que se va por las pantallas si el generador es destruido la torre se vendrá abajo pero este cuenta con una trampa secreta muy especial la jerga de rpg es como se conoce como mini jefe rompiendo la cuarta pared ese saca la rin hacerme caso no nos gustaría acabar los electrocutados por esas cosas nada interesante y ahora si ya hemos terminado de explorar todo lo que queríamos y llegó el momento de ir arriba toda la energía de esta sala proviene de los siluos eléctricos vea pues vaya un poco novedoso diría yo los siluos me recuerdan algún juego que no he jugado pero he visto let's play parecen haber desarrollado inmunidad ante nuestros sustos y no les afectan ya no les afectan en absoluto vamos siluos vosotros podréis hacerlo parece que esos siluos están teniendo problemas para producir energía balance en la energía actual algo más de 10 kilos aprios si las cifras han caído en picado solo el jefe puede subir la pista de arriba el jefe es increíblemente feroz o aterrador pero están a muerte de los DCMC si le das un artículo de DCMC se vuelve manso como un cordero vea pues me encantaría regresar pero mejor sigamos adelante y sigamos con la estrategia ese parece una estatua hey habéis venido hasta aquí para verme en niñatos otra vez tuviste suerte de pillarme con mi ropa de calle pero ahora que llevo mi traje de combate es la hora de los mamporros segundo round contra el carapuerco feroz voy a ir a darle reflejos a cada uno bueno vamos a ver si le podemos pegarle un susto como la última vez o ya o no y vamos a reducir la fuerza y Bonnie le va a enseñar el panfleto de los DCMC desde luego Bonnie y Duster compiten entre quien es el más veloz de todos y le bajamos 31 puntos de fuerza mientras voy cubriendo a todos con el escudo reflector y le reduzco la fuerza del carapuerco feroz vamos a hacerle cosquillas y Kumator que siga bajándole la fuerza mientras tanto parece que no tiene nada bueno una carta enigma por qué no Bonnie leyó la carta enigma el que de puerco feroz respondió Maggi no era la respuesta correcta desde luego listo no es a veces las herramientas de Duster no hacen efecto que digamos pero si los debuffos de Kumatora imagino que los dos faltan dos y desde luego Kumatora ya bueno creo que es que que no tienen nada para cuidarse los pepes nada que usar no tiene poderes hay sino que utiliza más bien la fuerza bruta lo digo por por su constitución física y le bajamos la defensa y Kumatora se curó de los pepes y bueno ya nos dijo ah Lucas no escucho sus palabras feas y solamente faltan dos para darle reflejos y vamos a seguirle con las cosquillas y atacar con pique fire se me olvidó enseñarle el pamphleto de los DCMC bueno la ventaja es que se hace daño a sí mismo se hace al reflejo menos menos que no ataca a duster y ahora sí nada vamos a atacar físicamente y que Kumatora utiliza pique fire pique fire y listo sigamos sigamos atacándole y que le enseñe el pamphleto de los DCMC estar totalmente bobado es bueno porque así evita que nos ataque y vamos a usar bueno primero el lápiz cohete aún sigue verde envidia veamos y vamos a gastar un bol de puerco fideos en Bonnie para curarnos está embobado aún sigue embobado por el artículo de los DCMC bueno espero todo es pan de los DCMC que podría esperar y con ese último golpe acabamos con el carepuerco feroz con la estrategia de los gufos hasta el oponente más difícil puede llegar a ser sencillo 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 no no es que diga de a mucho pero la batalla se hace sencilla con estrategia si usamos la cabeza esos disfraces pueden ser convincentes pero a mi no me engañáis vaya ha aparecido Falhas sois como polillas volando hacia el fuego hacia vuestra propia perdición el dolor y la aflicción que sufrí al ser golpeado por ese drago es vuestro turno experimentarlo a correr y sigue con su plátano y encima lo deja tirado en el suelo alguien podría traspararse con esos plátanos en serio crees que podré escapar bueno muy bien encantado que se resbalara con el plátano por fin ahora podremos movernos con más facilidad pero si te quedaba bien vaya como si es tremenda no y conseguimos carta enigma número 2 y vamos a subir al edificio y nos enfrentamos a tornillete en esos tornilletes no son nada comparado con el caepuesca feroz y comatora aumenta en nivel 30 desde luego comatora es la que se está quedando atrás del grupo desde luego esos tornilletes pueden que nos pueden que carezcan de fuerza pero tampoco es para subestimarlos son como insectos metálicos curiosamente esos tornilletes nos dejan gastrosas como drops a correr y llegamos a la cima prácticamente llegamos a la cima y estamos en la sala del rey p o en el cuarto y conseguimos una hierba secreta soy la señorita mal pisco este es el cuarto del rey p bueno sala no es pero es el cuarto esta va cerca y ahí está la capa de goma que le quedaría el combate la peor le bajaría los pp así que no no me conviene para nada y eso es todo algunos objetos ya sea lápiz cohete o hierbas secretas o plátanos incluso hasta plátanos lucosos bueno iremos por el yoyo luego un osito de peluche sientes como si pudiera recibir una paliza por ti desde luego es una referencia a la anterior entrega a modder 3 una caja sorpresa débil al hielo wow 10 genial no sale su asombro al final la caja sorpresa quedó sorprendida toma y derrotamos a esa caja sorpresa y llega 2 se aumenta nivel 32 desde luego 2 3 es el que más nivel lleva con una ligera diferencia una guitarra pam 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 que será eso bueno lo veremos en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego